Si está en mi destino ser presidente del Perú, yo no voy a esquivar ese compromiso con el pueblo. Pero que Jai, pero que Jai, Jai, Jai. Hola amigos de Trujillo TV, vamos a encuestar en esta oportunidad a los jóvenes trujianos acerca de la posible candidatura presidencial del escritor Jaime Bailey. Así que, amigo Manolo, sígueme. Tú sabes que Jaime Bailey está analizando la posibilidad de postular a la presidencia. ¿Tú votarías por él? La verdad, tendría que escuchar su propuesta, en primer lugar. No sé nada acerca de la propuesta que puede hacer, pero podría ser, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Tú votarías por él? No. ¿Votarías por Jaime Bailey? No, creo que él es periodista, no tiene nada que ver con la presidencia. ¿Tú votarías por él? No, Nico. Señorito, usted sabe que Jaime Bailey está pensando postular a la presidencia. ¿Votarías por él? ¡Ah! ¡Qué con qué, qué! ¡Ale! ¡Qué con qué, qué! Con él, sí, votaría por él. No, creo que no. ¿Por quién votaría? Bueno, si es que se vuelve a lanzar a Alan, sería por Alan. Jaime está descartado. Descartado. ¿Por qué? Sus propuestas no son serias. Bueno, alguna que otra puede ser, pero no todas. ¿Usted votaría por Jaime Bailey? No. ¿Usted? No. No. Una breve pregunta. ¡Uy! Nos plantó. Claro. ¿Por qué? Me parece un personaje preparado, intelectualmente, y me parecería interesante que le darían una nueva forma de gobierno, ¿no? Una nueva perspectiva. ¿Tú te sabes la canción de tongo o de Jaime? No, para nada. ¿No? Para que te cantes un poquito, pero que hay, hay, hay. No, no sabría decir. No. ¿Por qué? No, es que no es un hombre preparado y... No. ¿No te parece preparado? No, me parece preparado. Tendría que analizar todo lo que angletas, si es Jaime Bailey, bueno, tendría que ver exactamente qué. ¿No te parece capaz? En realidad, en el país, o sea, puede pasar cualquier cosa. ¿Qué consulta, señorita? Por favor, no me digas. Creo que no, creo que no. ¿Usted, jovencito, votaría por Jaime Bailey o no? No sabría decirle aún todavía. No, ni fregándome. ¿Ni fregándome? No sé. No sabes, no sabe, no opina, dice acá la señorita. ¿Usted votaría por la candidatura de Jaime Bailey? Sí. Sí votarías, ¿por qué? Porque es una persona que defiende los derechos y porque aparte sabe de política y sabe lo que el pueblo necesita y la pobreza de la gente. Jaime Bailey, más allá del personaje creado por él para, obviamente, un beneficio económico, está que no es una persona improvisada en la política, empezó en el año 83 con Pulso, tuvo una columna que se llamaba Banderías en el héroe de la prensa. Entonces, experiencia política tiene. Habrá que ver qué tan seria es su aspiración y qué tan seria se lo toma él. ¿No? ¿Qué anotaciones? Teatracias por el pueblo. ¿Tú? ¡Gracias!